Hablaremos en este vídeo de otra distribución en planta del terminal aeroportuario que es la distribución entre pistas. Esta distribución es una evolución, en realidad son satélites muy grandes, normalmente de cincuenta puertas o así, que están alejados del terminal y puestos entre pistas y unidos de forma subterránea normalmente por un APM, porque están lejos, un automatic people, es lo que pasa en la que veremos ahora en la T4, el satélite de Madrid o en Zurich, hay en casi todos los grandes aeropuertos que tienen transfer. ¿Por qué? Porque es muy flexible, muy cómodo, muy operativo para los aviones maniobrar para llegar a estos terminales y es más razonable desde el punto de vista de andar y tal, para los pasajeros si casi todos lo que hacen son transferencias entre ellas. Si la mayoría del pasaje va aquí al lado tierra, ya no son tan interesantes, por ejemplo en London Stansted, lo hicieron, que ahora lo veremos en este creo que no es, pues London Stansted lo hicieron en formato de terminales entre pistas, que es midfield concourse en inglés, pero tuvieron que acabar poniendo en un APM porque la mayor parte de la gente era tráfico local. Aquí veis que tenemos las pistas a un lado y a otro y aquí tenemos los terminales del lado tierra y en medio los grandes satélites que son los terminales entre pistas. ¿Vale? Pueden tener forma lineal como esta, que se ponen perpendicularmente a las pistas o pueden tener forma de x, que ahora veremos. Este es Stansted, aquí lo tenéis, este incluso tiene un lado tierra y solo una pista, aquí, pero pues decidieron poner, fijaos, son terminales satélite lejos del lado tierra. Y al final pues tuvieron que montar un sistema de transporte porque si no era muy incómodo porque la mayor parte de los pasajeros iban en origen y destino, no eran de transferencia. Aquí tenéis uno de Pittsburgh que es en forma de x y está a 45 grados con respecto a las pistas y aquí tenéis uno en forma de x pero que está perpendicular a las pistas y paralelo que es Kuala Lumpur. Las x puede parecer que los recorridos andando son más cortos porque claro tienes que andar menos, pero el problema que hay es que los aviones grandes no pueden maniobrar bien cerca de la zona del punto de encuentro de la x, con lo cual acaban poniendo los aviones grandes en los extremos y las distancias a andar, según un estudio hecho por Deneuveville en este tipo de aeropuertos son mayores. Bien, vamos a acabar hablando de la configuración de plataforma, la plataforma es más incómoda para el pasajero porque está sometido a las inclementas del tiempo, tiene que subirse y bajar, excepto en lo que se llaman lift launch, que suben a los pasajeros pero vamos, eso yo lo he visto en fotos, no lo he visto en ningún aeropuerto porque eso es carísimo y para grandes volúmenes es más caro porque tienes que tener los autobuses, tienes que mantenerlos, el combustible, tienes que tener los choferes que además pues tienen que tener una formación y unos cursillos pero para pequeños volúmenes es mucho más rentable porque los costes operativos de la construcción y el mantenimiento de una puerta de embarque, el aire acondicionado, etcétera, se reparten entre muy pocos vuelos en los digamos en el volumen marginal, con lo cual pues para manejar picos de tráfico esta configuración acaba apareciendo en casi todos los aeropuertos. Suelen añadir unos quince minutos de media más o menos a la transferencia del aeropuerto, del pasajero perdón, por el tiempo de esperar autobús, subirse, bajarse, etcétera y pues tienen las dificultades operacionales que hay que mantenerlo, lo que son los choferes, etcétera.